Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Ando bien enferma. Bueno, me sentía con el feeling de como que grabar un tutorial en sí. Realmente es la primera vez en casi dos años que hago un speech. Aquí lo tengo. No es como que lo vaya a estar leyendo, pero sí escribí como los temas que quiero tocar en este video porque no quiero que sea solo yo hablando como pura pendejada y improvisando y a ver qué me sale. Entonces, el video de hoy es más como un chisme is life. Es más como un poquito de mí, de mi historia y el motivo por el cual estoy haciendo este video es porque hablan como, no sé, no sé, llaman varias personas que me mandan mensajes de que me identifique un chorro contigo. Eres, eres de que super buena onda, que no es cierto. Soy super mamona, la verdad. Que soy super humilde, centrada, etc. Entonces, les quiero platicar un poquito de como mi viaje o algo por el estilo. Bueno, entonces ahorita, aparte de que estoy enferma, está toda mi familia en mi casa. Está mi sobrina, está mi papá, está mi mamá. Entonces, va a haber mucho ruido de por medio. Una de las cosas que me dicen de que es que siento que te conozco, me caes muy bien. No sé, o sea, algo como que sienten una cierta conexión conmigo. Y siento yo que lo que pasa es que hago esto porque me gusta. Lo hago por y para mí. O sea, porque me gusta sentarme, me gusta como expresarme. Es una manera como, es como una tipoterapia para mí a veces. Obviamente tengo una meta que es enseñarles cosas que se entretengan. Que incluso si quieren verme nada más para criticarme, o sea, x el bio, ahí está. Pues sí tengo esa meta. Y me encanta que me digan, aprendí tal, uy, no sabía esta técnica, o chalala, chalala. Hasta cierto punto es como mi happy place. De que a veces que me siento mal, como hoy. Y que a lo mejor no me siento como para maquillarme, pero es como que, ok, vamos a hacer algo. Yo soy una persona responsable. Y esto es mi trabajo, básicamente. Y así como a muchos de ustedes les da hueva y lo jale verle la jeta a sus compañeros, a su jefe, a mí también a veces me da hueva sentarme aquí y hablar con nadie para tratar de explicarle a 700 personas o más cómo difumino las sombras en mis ojos. O sea, a veces no. A veces no son buenos días como hoy que, no, me siento como muy bien. Realmente hay muchas cosas pasando ahorita en mi casa. Lo que quiero realmente es platicarles es cómo cambié como la perspectiva de la vida de tengo un chingo de hueva y no quiero grabar nada aún. Tengo hueva, pero aún así tienes que hacer las cosas y tienes que seguir adelante y la verdad. Muchos de ustedes a lo mejor ya saben, muchos a lo mejor no. Pero estuve batallando con ansiedad mucho tiempo. Fue un tiempo que tuve depresión. Estuve yendo con psicólogo. Estuve yendo a meditar. Pero nada de esto pasó hasta que yo quise hacer un cambio. Hasta que dije que ya, güey, o sea, déjate de cosas. Sí, sí hubo mucha, mucha parte, o sea, hubo un buen tramo de tiempo en donde me sentía mediocre, que no me sentía bonita, que nada de lo que estaba haciendo valía la pena, de que lloraba para dormirme. Lloraba de la nada, o sea, sí me pasó. Entonces, en este como tiempo, en este inter, le buscaba excusas, le buscaba excusas a todo. Era como que la víctima siempre de que por qué Dios me odia, por qué la vida, por qué yo qué sé. Realmente pensé así de que, güey, pues así soy, así me voy a morir y se chingó. Hasta que hace poquito menos de dos años decidí salirme a trabajar para emprender. Inserte anuncio aquí. Aparte de los videos, maquillo clientas. Eso es lo que hago. De ahí, ¿cómo? De ahí tengo dinero. Entonces, mi cabeza como súper ilusa fue que, güey, claro, tienes un papel que te certifica como maquillista profesional. Entonces, claro que vas a poder vivir de esto y claro que vas a tener clientas y va a ser súper fácil porque ya tienes un papel. Y no. Realmente las cosas no pasaron así. Mi ansiedad se incrementó al millón. O sea, mientras yo estaba de que maquillando clientas, veía gente que se estaba casando, que tuvo un aumento de sueldo, que cambió de trabajo para uno mejor, comprándose carros, viajando, etc. O sea, eran cosas muy abrumantes para mí. Hasta que un día fue que, güey, ya, basta. Porque mientras estaba atendiendo clientas o no me gustaba el resultado. O sea, hay muchas clientas que nunca les tomé fotografía de mi trabajo porque no me gustaba como lo había dejado. O a mí no me gustaba. O simplemente sentía que no daba mi 100. O sea, digo, a lo mejor ustedes se pueden dar cuenta o no, pero hablo demasiado. Entonces, siempre que estoy con clientas trato como de hacer todo ameno pues para que se la pasen chidito. Que llegó un punto en donde yo sentía que no daba un buen servicio al cliente. Y siento que eso es algo que siempre me ha como caracterizado o definido. Así como que antes trabajaba en ventas. Entonces, siempre he tenido trato con personas. Sé tratar con personas. Entonces, siento que tengo buen servicio al cliente. Pero llegó un punto en el que yo me sentía de que no, o sea, que no lo estaba haciendo bien. Entonces, fue cuando dije que, güey, ya. Y fue cuando, de verdad, quise ir con el psicólogo y de verdad quise hacer meditaciones porque en verdad quería cambiar. O sea, los cambios no van a llegar nada más porque sí. O sea, tienes que chingar. Mientras tú estás en tu punto de, ay, es que Dios me odia. Y las cosas no van a cambiar. Tienes que querer cambiar por querer mejorar por o para algo. Cuando empecé a ir a esas meditaciones y a esas terapias psicológicas y todo, empecé como a enfocarme en los pequeños detalles. De que, un like. Que bonito me dejaste. Dice mi mamá que se me envió mucho tus ojos. Es que me identifico contigo. Es que eres bien graciosa. Es que tus videos. Es que nos quedes que estres nueva. Empiezas como a cambiar el chip de en qué es lo que te enfocas. Y eso es lo que hace que cambie tu percepción a la vida. Pues, básicamente me amarré los huevos y dije que, bueno, me quiero morir amargada. Y fue de que, de aquí me voy a agarrar. De estas cositas. De esto que me hace sentir bien. De aquí me voy a agarrar. Y estos son los cambios que voy a realizar. No ha sido un viaje fácil ni corto. Al contrario. Tengo ya mucho tiempo con esto. Y apenas hasta ahorita siento como la diferencia. Y mucha gente me dice, es que te ves diferente. Es que te ves diferente. Te ves más feliz. Una vez que tú como aprendas, pues no como a controlar, pero como que a cambiarte el chip, empiezan a pasar cosas diferentes. Te empiezas a querer más. Empiezas a no aceptar como todo de que, por ejemplo, no. Quiero una relación tóxica. Por el ejemplo más pendejo que pueda. ¿Saben? Entonces empiezas a hacer estos cambios por y para ti. Y las cosas van fluyendo. Van cambiando. Pero realmente no es nada más porque estés ahí solía de que, es que Dios me amore. O sea, tienes que, te tienes que chingarle. Tienes que querer cambiar. Si no, las cosas no van a pasar. Digo, básicamente es como que externarles un poquito de, de como mi viaje, mi journey. Entonces, la moraleja del día de hoy es, no están solos. Hay mucha gente que se siente de la misma manera que ustedes se sienten. A lo mejor no, no lo notan con todos, pero sí. Las cosas sí mejoran. Realmente la vida sí mejoran. Pero tienes que echarle huevos a la vida. Si no, no van a pasar. O sea, neta tienes que jalar por lo que quieres. Neta, la vida está chida, vega. Nada más que tiene que voltear para el otro lado. Dejen de enfocarse en que Dios los odia y por qué la vida los odia y las cosas malas que les están pasando. Y enfóquese las cosas buenas, esos pequeños detalles. Hagan lo que les gusta. Si te gusta tomar café, si te gusta bailar, si te gusta cantar en la regadera. Háganlo. Háganlo seguido. Disfruten ese tipo de cosas. Dense su tiempo para ustedes. Disfruten el aquí y el ahora. Cambien su chip. Enfóquense en otras cosas. Dejen lo negativo. Ah, es que tuve un día bien pinche culero en el trabajo. Bueno, güey, pero algo bueno tuviste que haber tenido durante todo el día. Y acuérdate de eso y como que embrace como agárrate de ahí, pues. Y realmente se van a ir dando cuenta de que cuando te agarres a las cosas buenas, te vas a dar cuenta y vas a ser como más... Vas a observar, mejor dicho, cómo la gente se ha de topes en la pared mientras tú estás cantando con Beyoncé. Realmente eso es todo por el día de hoy. Es algo como solo que quería externar. Es más como un blogcito. Algo que he estado pensando en los últimos días por mensajes que he tenido por personas que estoy conociendo. O echen las ganas. Netazo. O echen las ganas. Déjense excusas. Si quieren resultados diferentes, hagan las cosas diferentes. Realmente no hay otra manera de mejorar que jalando. Por lo que quieres. Por las metas. Buscando tus sueños. Si tu sueño es ser feliz, al chile haz las cosas necesarias. Sí, realmente eso es todo. Cambien, evolucionen, mejoren. No están solos. Busquen ayuda. No des de jotos. Síganme chinando. Es la moraleja del día de hoy. Una disculpa pública por todas las maldiciones, pero sí hablo yo. Digo más, realmente, pero me estoy controlando. Y pues nada, espero que se puedan sentir un poquito identificados con este video. Espero que les haya servido algo. Si les gusta este tipo de contenido también, no es motivacional, pero así como que yo externando cositas y lo que pasa a mi alrededor, pónganme en los comentarios, mándenme un mensajito. Pues, pórtase bien. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.